Recordemos que Rusia, bueno dos cosas, lo primero, Rusia es una potencia armamentista de Estados Unidos contra todo el mundo, ¿no? Pero también contra Rusia. Ya saben, codiándose y dándole hombro a hombro a ver quién muestra su poder. Y México está en la mitad porque, repito, son vecinos de Estados Unidos y en estos momentos son su principal socio comercial, pero al mismo tiempo eso no quiere decir que México vaya a hacer lo que Estados Unidos quiera. ¿Qué hubo, mijos? ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Gracias por haber dado clic y estar aquí conmigo compartiendo este espacio para que intercambiemos ideas. A ver, les cuento el video y tiene como título México refuerza su ejército. Bueno, hablemos de la historia a grandes rasgos del pueblo mexicano. Cuando yo empecé a conocer de la cultura mexicana, sí tenía obviamente una idea muy básica de la primera cuestión que influencia, por ejemplo, en Colombia, que es la música, que uno sabe que la comida auténtica, mucho color, mucha cultura, pero jamás me imaginé darme cuenta que eran tan patriotas. Con las banderas, los símbolos patrios, el himno nacional. Yo decía, pero bueno, ¿por qué? Con el tiempo fui descubriendo la razón. Y es que sí, lastimosamente les ha tocado pelear contra Reymundo y todo el mundo. Y esto ha sido una de las razones por las cuales ha obligado al pueblo mexicano a que tengan un ejército muy fuerte, que tengan militares en todas las áreas, tanto de la marina, la parte aérea, o terreses, bueno, en todas las áreas militares muy fuertes. Pero no solamente militares, sino toda la indumentaria que eso requiere, pues. Tanto en aviones, helicópteros, juguetes, o no lo llamamos juguetes porque suena como si fuera para jugar instrumentos de guerra. Bueno, ustedes ya me entienden a todo lo que me refiero. Así que últimamente se han presentado ciertas situaciones, como las que vimos, por ejemplo, entre México y Ecuador, que si bien viene cierto, no desató una guerra, hubiera podido suceder. Y no es porque México hoy día tiene un presidente pacífico y humanista. Pero también se han dado otras intenciones injerencistas, por ejemplo, de los estadounidenses, como siempre. Así que eso hace que sí o sí un pueblo como México, pues tenga que apostarle a tener un ejército fuerte. Así que vamos a ver este video porque esto está muy interesante. Estoy segura de que voy a obtener información que no conocía. Así que nos fuimos, pero antes de eso recuerden de darse like, suscribanse al canal, activen la campanita, los espero en todas mis redes sociales. Alexa López Col, sin más, a lo que te truje, chancha, como ustedes me enseñaron. Nos fuimos. Empecemos. Rusia venderá un gran y poderoso buque portaaviones a México. Es parte de un tratado bilateral entre los dos países. Es una alianza militar en la que el gobierno ruso está ayudando al gobierno mexicano a fortalecer su defensa. Rusia está ayudando al país luego de repetidas amenazas de Estados Unidos. El vecino del norte ya dijo en otras oportunidades que podría invadir el territorio de México. Ahora lo repitió uno de los principales candidatos a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump. Como parte de este plan de defensa, México comprará un buque portaaviones a Rusia. Y no es un buque cualquiera. Se trata del portaaviones más grande que se ha construido y que alguna vez ha utilizado la armada de un país. Ahora, el ejército mexicano se convertirá en el único ejército latinoamericano en tener un buque portaaviones entre sus filas. Esto se suma a un conjunto de aviones, destructores y armamento que llegan a México desde Rusia. Gracias a la ayuda de esta superpotencia, México va rumbo a convertirse en una potencia bélica en la zona, con el arsenal más moderno y efectivo que existe en el mundo. El país estará preparado ante cualquier posible ataque de su vecino del norte, incluso será superior militarmente. Ahora veremos todos los detalles de este buque portaaviones y qué le aportará al ejército de México. La noticia de la posible adquisición de México en materia bélica recorrió todo el mundo. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene pensado comprar a Rusia su portaaviones más grande. Se trata del almirante Kuznetsov, un buque portaaviones con capacidad para albergar alrededor de 40 aviones de guerra. Hasta hace pocos años se encontraba patrullando las aguas del mar Báltico y protegiendo las fronteras de la Federación Rusa. Pero tuvo que ser escoltado hasta los astilleros de Moscú por algunos desperfectos causados por el paso del tiempo. En este momento se encuentran reparaciones y un grupo de especialistas está estudiando si podría volver a ser utilizado. El presidente ruso, Vladimir Putin, declaró que el gobierno no tiene intenciones de continuar operando este portaaviones debido a sus desperfectos. Es un buque que está hace 30 años en funcionamiento y piensan que ya cumplió su función. Además, Rusia ya posee cientos de embarcaciones de guerra, especialmente destructores, que protegen las aguas ante una posible invasión extranjera. Por otra parte, Rusia es un país bastante frío, con muchos kilómetros de costa hacia el Océano Ártico, repleto de zonas marítimas totalmente congeladas. Por lo que la mayoría de sus embarcaciones deben ser aptas para romper los hielos a medida que navegan. Esa es una de las causas que provocaron los deterioros del almirante Kuznetsov. Aún así, el portaaviones se encuentra en reparaciones en los astilleros de Moscú. Y la intención del gobierno ruso es venderlo apenas esté reparado. Y por suerte, rápidamente encontraron un posible comprador, México. El país ya mantiene negociaciones con Rusia para adquirir distintos vehículos de guerra y armamento que ayudarán a modernizar su ejército. Están en tratativas para comprar a los rusos 24 aviones de combate, una flotilla de helicópteros, un submarino, un satélite y un radar. A ver, yo quiero hacer una pausa antes de que se me olvide lo que les quiero decir. Porque después al final ya se me cruzan todas las ideas. Recordemos que Rusia, bueno, dos cosas. Lo primero, Rusia es una potencia armamentista. Como quien dice, ellos sí le invierten una gran cantidad de sus recursos a obtener todas estas cuestiones relacionadas con tener, pues, buenos instrumentos de guerra, buenos buques como estos que puedan transportar helicópteros, aviones, bueno, todo este tema. Y lo segundo, la guerra eterna de Estados Unidos contra todo el mundo, ¿no? Pero también contra Rusia. Acuérdense desde la Guerra Fría, que tenían esta competencia por ver quién era el primero que llegaba a la luna. Y, bueno, siempre han estado también ahí como, ya saben, codiándose y dándole hombro a hombro a ver quién muestra su poder. Y eso es algo que es una realidad. Sabemos a la perfección que Rusia y Estados Unidos no se llevan muy bien. Bien, entonces, México está ahí en la mitad. ¿En la mitad en qué aspecto? En la mitad en que es un país que es pacifista, que necesita y le gusta tener buenas relaciones con todos los países. Y eso incluye a su vecino, Estados Unidos. Y también a Rusia, que tienen muy buenas relaciones. Y donde se vio también el reciente apoyo, no solamente de Rusia, sino de muchos países hacia México con la invasión y el allanamiento ilegal y arbitrario que hizo el gobierno de Ecuador en la embajada de México en Quito. ¿No? Entonces, son cuestioncitas que uno va viendo. Y pues sí, Estados Unidos y Rusia también están ahí peleando. Y México está en la mitad porque, repito, son vecinos de Estados Unidos. Y en estos momentos son su principal socio comercial. Pero al mismo tiempo, eso no quiere decir que México vaya a hacer lo que Estados Unidos quiera. Y también le dice, ah, pues no te me portes muy salsa, como decimos en Colombia. Que mira que yo también tengo un amigo muy poderoso que es Rusia. Y poderoso militarmente, donde más les duele a Estados Unidos, ¿no? A pesar de que ellos son de los países que más se dedican a la guerra también, ¿no? Pero bueno, cosillas, cosillas. Sigamos. Por mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Congreso mexicano aprobó un desembolso de 1.400 millones de dólares para la compra de estos materiales bélicos. Con tal adquisición, México se convierte en el primer país latinoamericano en tener un buque portaaviones en su flota militar. No es cualquier buque. El almirante Kuznetsov posee un peso de 58.500 toneladas, 305 metros de eslora y 73 metros de manga. Puede alcanzar una velocidad de hasta 29 nudos, es decir, 53.700 kilómetros por hora. En su interior puede albergar hasta 41 aviones de combate. Además de algunos helicópteros para misiones de guerra. Es, además, un portaaviones con muchísima historia, ya que forma parte de la Armada Rusa desde el año 1990. Y anteriormente formó parte de la Armada Soviética desde 1983. Sin embargo, a pesar de contar con un arsenal formidable y especificaciones técnicas inigualables, el almirante Kuznetsov ha tenido algunos problemas y accidentes durante su servicio, lo que ha generado preocupaciones sobre su seguridad y eficiencia. Su casco cuenta con corrosiones y daños significativos que son producto del paso del tiempo. El deterioro de sus estructuras metálicas también está bastante avanzado. Un informe de enero de 2023, realizado por personal militar ruso, sugiere que el deterioro es tal que el portaaviones no está listo para ser utilizado. De ser largado a los mares, podría hundirse de inmediato. No solo hubo deterioros físicos del buque, también existieron tensiones entre los trabajadores que se encargan de la reparación. En 2019, uno de esos conflictos resultó en un incendio que mató a un trabajador e hirió a otros 10. Por eso, no está cerrada por completo la venta del portaaviones. México ha enviado una comisión para inspeccionar el buque y comprobar que realmente puede ser reparado. La comisión evaluará si es conveniente cerrar la compra del buque en base a si es posible que pueda ser utilizado eficientemente en los mares mexicanos. Además, existe otro inconveniente. Habría que ver hasta qué punto está dispuesto Rusia a establecer una fuerte presencia naval más allá de sus fronteras. Con México igual de avanzado militarmente, el gobierno ruso tendrá otra armada fuera de los mares de Europa que podría hacerle frente ante un hipotético conflicto futuro. Por eso pueden surgir algunas dudas desde Rusia para finalizar con la venta del portaaviones Kuznetsov. Sin embargo, también es cierto que es importante que ambos países se mantengan unidos contra cualquier embestida de los Estados Unidos. México necesita de Rusia para defender sus recursos naturales. Y Rusia necesita ampliar sus alianzas en Occidente. Y qué mejor que el país más cercano a los Estados Unidos, con aguas territoriales que limitan con los mares estadounidenses. Aunque la compra del portaaviones Almirante Kuznetsov todavía no fue concretada, sí se llevaron a cabo otras importantes transacciones de material bélico entre Rusia y México. En cualquier momento arribarán a territorio mexicano 24 aviones de guerra de fabricación rusa. Son los Sukhoi Su-35 y los Sukhoi Su-57. Aviones de última tecnología y superiores a los F-35 de fabricación estadounidense. Estos aviones ingresarán a México con los pilotos rusos incluidos. Estos enseñarán a los pilotos mexicanos a utilizar las aeronaves. Además, Rusia prohobirá a México de algunos helicópteros de combate y de espionaje. También le ayudará con la construcción de un submarino de guerra. Así es, México tendrá el primer submarino de fabricación latinoamericana que navegará por las aguas del Golfo para proteger las plataformas petroleras. Y es un submarino producido con los mismos materiales y las mismas técnicas de fabricación que los submarinos atómicos manufacturados en Rusia. A todo eso, debemos agregarle que México está comprando todo este moderno arsenal a un costo verdaderamente bajo. Cada avión comprado a Rusia cuenta con un 20% menos del valor que costaría si se lo comprara a Estados Unidos. Con la misma cantidad de dinero que cuesta un F-35 de fabricación estadounidense, México compra los materiales a Rusia para fabricar el submarino. Estados Unidos no ve con buenos ojos la modernización del ejército mexicano, con aprovisionamiento de armamento de tecnología más avanzada que la del ejército estadounidense. Incluso el gobierno de Washington amenaza a México con imponerle sanciones por militarizar el Golfo. Pero México tiene todo el derecho de aprovisionarse del mejor armamento posible. Asia al norte tiene un vecino con un prolongado historial de invasiones a otros países. Así lo atestiguan en otros momentos de la historia, en cercano oriente, Asia y varios países de América Latina. Y México es un candidato ideal a ser invadido por los Estados Unidos. Posee muchos de los recursos más codiciados por las potencias del mundo. Petróleo, minas de oro y litio. El litio es conocido como el oro blanco. Es el mineral más importante para la innovación tecnológica. Todas las baterías que se fabrican en la actualidad llevan litio, incluso las baterías de los vehículos eléctricos. México es un país totalmente pacífico. Nunca se le ocurriría iniciar una guerra ni invadir territorios que no le pertenecen. Pero hay que estar atentos a lo que pueda venir del exterior. Por eso es un acierto del gobierno de Andrés Manuel López Obrador comprar a Rusia el arsenal más avanzado tecnológicamente. Es la manera más acertada de comenzar a idear una estrategia de defensa ante posibles ataques desde el norte. Ya el ejército estadounidense se encuentra muy cerca de la frontera con México. Está en Texas resolviendo asuntos internos con el gobernador de ese estado. Pero hay políticos republicanos que tienen planeado ir más allá de la frontera. Así lo declaró Donald Trump, candidato a presidente en las elecciones de este año. Con la alianza militar con Rusia y la compra de armamento realizada por López Obrador, Estados Unidos se lo pensarán más de dos veces antes de querer invadir México. No, es que no podría. ¿Conviene comprar ese portaaviones ruso? ¿Ayudará a fortalecer a la Armada mexicana? Estaremos leyendo tus opiniones en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de nuestros nuevos contenidos. Bueno, pues básicamente lo que Estados Unidos quiere decir, o más bien le gusta a Estados Unidos, dice, bueno, yo necesito que México esté bien, que le vaya bien, porque es mi vecino, y si a mi vecino le va bien, a mí me va bien, pero no tanto para que me supere. Y esa es justamente la parte que no le gusta mucho a Estados Unidos, de que México obtenga este tipo de instrumentos de guerra, porque así lo son, por parte de Rusia, ¿no? O sea, con el tema de los aviones, que se ven brutales, y que aparte de eso, pues como dicen ellos mismos, van incluido con él el piloto. Entonces, pues digo, wow, les da entrenamiento también de una vez a los pilotos mexicanos. Yo he ido al desfile mexicano en dos oportunidades, de hecho, por acá está el video, bueno, los dos videos de los desfiles militares, y debo decir que, wow, es impresionante, de verdad, la fuerza de los militares y de toda la extensión de militares en México, e inclusive también de países vecinos e invitados que acompañan al pueblo mexicano. La verdad es que es muy emotivo, es muy interesante, yo me considero pacifista, pienso que las guerras no deberían existir, pero entiendo que hay países que definitivamente van a buscar solamente invadir y que hay que defenderse. No es que México quiera pelear, pero le toca defenderse. Entonces, a Estados Unidos no le gustan mucho estas buenas amistades, y que México obtenga estos aviones y todas estas posibilidades de adquirir el otro buque, que al parecer no están tan buenas condiciones, y que además de eso, pues Rusia dice, bueno, pues también que me convenga o no me convenga, que mis armamentos estén, bueno, mis armamentos y mis instrumentos estén en otro continente, porque si bien bien es cierto, pues México en esos momentos ya lleva bien conmigo, pero uno nunca sabe en el futuro las cosas se puedan voltear, y resulte siendo inclusive, pues, consecuencia de esas negociaciones, ¿no? De pronto, de cuestiones que puedan pasar. No creo que pasara algo así entre México y entre Rusia, pero uno nunca sabe. En los temas de la política todo puede suceder. Obviamente Putin sabe a la perfección que tiene que enfrentarse ante Estados Unidos, y por eso le ha invertido tanto dinero a esa cuestión militar. Yo pienso que, lastimosamente, sí, hay que tenerla. Se necesita, porque repito, hay que defenderse. Y para defenderse, pues sí o sí, hay que tener todos estos medios para que se pueda realizar. Así que, me parece interesante la geopolítica. Cuando yo estaba en la escuela, no me gustaba tanto la historia ni la geopolítica. De hecho, empecé a aprender geografía hasta el día de hoy. Sigo aprendiendo geografía y de la política y de todo este tema y de lo económico hasta el día de hoy. Todos los días aprendo algo nuevo. Pero como uno se da cuenta y dice, wow, los movimientos políticos, las asociaciones o uniones entre países, es como cada quien va dando pasitos, pero viendo cómo se acomoda por todo lado. No sé, es muy interesante. Es muy interesante ver quién está con quién, quién piensa cómo. Y creo que eso es lo que lo hace más interesante en todo el sentido de la palabra. Así que ustedes cuéntenme si ya sabían de estas negociaciones y de esto que va a adquirir el pueblo mexicano. Bueno, estaremos al pendiente y como siempre, pues recuerden que si me quieran apoyar, es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es dejar ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales. Alexa López Col. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chao, pues, mijos. Háganle a ver. Nos fuimos. Adiós.